Como han escuchado, nuestra escuela volverá a abrir la instrucción híbrida el lunes 2 de noviembre para estudiantes de kinder a segundo grado. El Distrito de Salud nos ha aconsejado que esperemos un mínimo de tres semanas antes de agregar del tercer al quinto grado a híbrido. Las familias serán informadas cuando esto suceda. Nuestros estudiantes regresarán a la escuela usando un modelo híbrido AM-PM. Adoptar este enfoque nos permitirá maximizar el distanciamiento social, la salud y seguridad en nuestros edificios mientras brindamos instrucción diaria en persona cinco días a la semana en lectura, escritura y aritmética. En el modelo híbrido AM-PM, la mitad de los estudiantes estarán en la escuela por la mañana y la otra mitad estará en la escuela por la tarde. Cuando no estén en la escuela, aprenderán en línea en casa. Su estudiante será asignado a un grupo de niños AM o PM. El Distrito enviará una carta a casa esta semana a nuestras familias de kinder a segundo grado, asignándolos al grupo de estudiantes AM o PM. Si el horario de su hijo crea un conflicto significativo para la familia, habrá un proceso de elección que se describirá en la carta. Si usted y su familia no se sienten cómodos devolviendo a su hijo al salón para la instrucción híbrida diaria, se le dará la opción de continuar con el aprendizaje en línea de tiempo completo mediante la transferencia a la Academia de Internet Wenatchee por sus siglas en inglés WIA. Comuníquese con el personal de WIA al 888-5222 o visite WenatcheeSchools.org diagonal WIA para obtener más información. Los padres deben completar un formulario de solicitud de transferencia dentro del distrito antes del martes 27 de octubre para poder mudarse a WIA. Nuestro personal se reunirá con los padres en persona durante las conferencias de padres y maestros el 28, 29 y 30 de octubre para revisar la transición a híbrido y responder cualquier pregunta que puedan tener. La salud y seguridad de nuestra comunidad escolar es nuestra principal prioridad y estamos trabajando para implementar protocolos sólidos de salud y seguridad para garantizar una transición segura del regreso al salón de clases. Pronto le enviaremos más detalles sobre el horario diario, los protocolos de salud y seguridad, las comidas y el transporte. Esperamos una reapertura exitosa de nuestra escuela. Gracias por hacer su parte para que esto suceda. Si tiene alguna pregunta o inquietud comuníquese con nuestra escuela. Gracias. 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 Gracias.